Te lo dije, mamá. Les he causado muy buena impresión. He pasado muchísimo miedo cuando Esra me ha pillado. Pensaba que me iba a echar de la empresa. Esra ha aparecido de la nada y me ha pillado de pleno. Pero cuando me he puesto a llorar se ha ablandado. ¿Qué te parece? Bien. Es buena persona. Otra te hubiese echado directamente. La verdad es que sí. Pero ha estado bien, ¿sabes? Me ha servido para acercarme un poco más a Esra. Se ha sentido fatal y me ha dado un montón de ropa suya de marca. ¿De verdad? Hija, si es que eres el diablo en persona. Escucha, estoy muy orgullosa de ti, créeme. Ay, mamá. Tendrías que ver la casa que tienen. Es enorme y es muy bonita. He tenido una visión. No se ha visto a Usán y a mí viviendo en esa casa. Sería tan feliz si eso ocurriera. ¿Y no hay lugar para tu madre allí? Yo también viviría en esa casa. Te compraría una casa para ti sola. Cuéntame, ¿qué tal va su matrimonio? Dime, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo les va? Ah, pues no sabría qué decirte. He visto dos dormitorios distintos. Me da la sensación de que duermen en habitaciones separadas. Aún así, mamá, me parece que Usán y Esra hacen una muy buena pareja. Tienen muy buena relación. No lo sé. Pero tranquila. Él será mío, como que me llamo Ruya. Mira, iré a ese evento y se prenderá de mí. Cariño, acabas de conseguir el trabajo. ¿Qué te hace pensar que te van a invitar? Ay, mamá. He conseguido el puesto de ayudante de Usán. ¿Crees que no podré conseguir una invitación? Mañana llevaré mi plano un poquito más lejos, ya verás. ¿Qué has pensado? Usán irá derecho hacia mi telaraña, mamá. ¿Y cómo lo conseguirás? Usán es un caballero, mamá. Seguro que ayuda a una damisela en apuros. Mamá, tengo que salir, no me esperes. ¿Te ha quedado claro? No sé cómo, pero haré que Usán y yo salgamos juntos del evento. Ahí es donde entras tú. Déjate de líos y de tonterías. Sería más fácil pegarle una paliza y nos ahorramos las bobadas. Varis, es que te he pedido que le des una paliza. Haz lo que te pido y ya está. Oye, Arroyal, no quiero entrar en tus juegos, por favor. Ah, vale, Varis, tranquilo. Si no quieres hacerlo, ya me busco a otra persona. Un momento, espera, te digo. Está bien, lo haré. Vale, bien. Mañana te mando la ubicación. Te envío un mensaje al salir. Vale. Bien. Escucha, se te ve obsesionada con ese tío. Ten cuidado o te meterás en un buen lío. Y encima me has dicho que está casado. París. Yo no me meto en líos. Los creo. Estate atento al móvil. Había un pago pendiente. ¿Se ha recibido? He hablado con contabilidad varias veces, pero si quieres les puedo volver a llamar. Sí, llámales. Dernes, soy Musa. Bueno, ¿alguna novedad con lo del pago pendiente? ¿Qué dices? ¿Pero cuándo? Entendido. Vale, muchas gracias. ¿Qué pasa? La empresa que tenía que ingresarnos el pago... Sí. ...ha quebrado. ¿Qué? Musa, llevábamos mucho tiempo esperando ese pago. Yo tampoco lo entiendo. Es la primera vez que nos ocurre algo así. Y aunque recibiéramos el pago, duraría un par de meses. Hemos llegado a un punto en que tenemos que elegir entre pagar el dinero que le debemos al banco o pagar los sueldos. No dejaremos de pagar los sueldos, Musa. Me han dado el crédito. ¿Y cómo lo vas a devolver? Usaste tus ahorros para comprar las acciones de Chala y Chinar. Y todavía tenemos varias facturas pendientes de pagar. Ya lo sé, Musa. He hablado con ellos y esperarán un poco. Mañana moveré algunos hilos para intentar encontrar inversores. Sí, irá bien. Me parece muy bien, pero tenemos que darnos prisa o esto va a acabar bastante mal. Ya me las arreglaré, Musa. Pinar, perdóname. Tengo que irme un momento. Tengo que ir a casa del señor Osana a llevarle unas cosas de la sastrería. Y como voy a su casa, ¿hay algo que deba saber? No, si se me ocurre algo, te llamaré. Ah, está bien. Verás, yo quería preguntarte una cosa. Me gustaría saber si los empleados pueden asistir al evento de mañana. No, solo va la junta directiva, los inversores y yo misma. Porque, claro, necesitan a alguien que se ocupe de la organización. Ya, eres muy afortunada. A mí también me encantaría ir. Pues al de mañana imposible. Pero se celebran eventos muy a menudo. Entiendo. Perfecto, muy bien. Que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué casa? ¿Hay alguien en casa? Vaya, vaya, vaya. Qué bonita. Vaya, vaya. Parece ser que ella no duerme aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si... ¡Suscríbete al canal! 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 Dame unas nueces. Toma. Estoy harta de vuestras tonterías. ¿Qué hacéis? ¿Se puede saber qué hacéis? ¿Nueces? Parad una vez, respetada la dueña de la casa. ¿Está así? ¿Por qué no le das de comer a él? La estadística no es lo mío, me suena todo a chino. No entiendo nada. Eran, esto no me queda nada claro. No se me da nada bien la estadística. ¿Por qué no te encargas tú? Hazme ese favor, ¿vale? Venga, encárgate. Estoy muy ocupado. Tengo cosas que hacer. ¿Sigues enfadado, Eran? Pues sí. Lo único que tenías que hacer era escribir tu nombre en la carta. Y no lo hiciste. Mi vida se ha hundido por tu culpa. No puedo ni mirar a Galle a la cara, por favor. Déjame en paz y hazlo tú. Desde luego. El que ha salido peor parado en todo esto he sido yo. Mi matrimonio se va a pique. Vaya vida. Oye, Simín. Estoy muy intrigada con Echo. ¿Cómo pudo rechazarme? Igual no eres su tipo. ¿De verdad? Mírame bien. Y mira a Echo. ¿En serio te parece lógico? Tendría sentido que yo le rechazara y no al revés. Bueno, la realidad parece un poco distinta a Galle. Pues ya sé lo que le voy a hacer a Echo. Le demostraré qué ocurre cuando un hombre me rechaza. Me voy a divertir a su costa. Oye, ¿qué tienes pensado hacer? Vamos, cuéntamelo. Sorpresa. ¿Puedes ir a por mi coche? Claro, señor. Señor Osan, buenas noches. Buenas noches. Ah, Rulla. Quiero que sepas que has llevado a cabo una tarea incomiable. Mis felicitaciones. He hecho todo lo que he podido. Espero que haya ido bien. No ha salido como esperaba, pero bueno, es lo que hay. Se acabará arreglando, estoy segura de ello. Buenas noches. Buenas noches. Rulla. ¿Varis? Vamos. Ven conmigo. Ven conmigo ahora. Suéltame. Rulla. ¿Va todo bien? Sí, sí, no pasa nada, de verdad. Venga, vamos. No, déjame en paz. Vámonos. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Un momento, esperad. Tú no te metas, no va contigo. Me meto si quiero, me meto si quiero. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué más te da? ¿Tú quién eres? Rulla, ¿este tío te está molestando? Pues sí, señor Osan, pero me las arreglo sola. ¿Conoces a esta idiota? Mírame. Cuidado con lo que dices. Es mejor que te vayas y dejes de molestarla. ¿Queda claro? Largo. Esto no terminará así. Ya lo verás. Nos volveremos a ver pronto. Largo. ¿Quién era ese tipo? Es solo un conocido. Quedamos un par de veces y dejé de hablarle porque no me interesaba. Desde entonces me persigue a todas partes. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Lo siento muchísimo. Me voy a casa. Buenas noches, señor Osan. Rulla. Te llevaré a casa. ¿De acuerdo? Me preocupa que ese tipo vuelva a molestarte. No, señor Osan. No quiero ser una molestia, de verdad. Rulla, vamos. De acuerdo. ¿Te duele mucho? No, me duele un poco. Nada más. ¡Ay! Ve indicándome el camino. Claro, claro. Tiene que tomar la siguiente boca calle a la derecha. No quiero molestarle. Tranquila, no es molestia. Así es. Hasta nos hicimos una foto. ¿Ah? O sea, después de su discurso se estaba haciendo fotos con los estudiantes y yo me acerqué. ¿De verdad? Lo siento, pero no me acordaba. No pasa nada. Había muchísima gente y yo solo era una más. Ya, pero aún así me sabe mal no acordarme de ese día. Pero bueno, es normal olvidarse. Ah, aquí es. Ya estamos. Vale, genial. Me echaré a un lado. Paro aquí. Ya está. Señor Osan, siento mucho lo que ha sucedido. Rulla, no tienes por qué disculparte, de verdad. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué ocurre? Me duele mucho el tobillo. Me lo he torcido. No puedo apoyarlo. Está bien. No lo apoyes entonces, Rulla. Deja que te ayude. Ven. Vamos, Rulla. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No lo apoyes. Intenta no apoyarlo. Cuidado. Vale. Muchas gracias. Siento las molestias, señor Osan. No ha sido nada. Tranquila. Señor Osan, creo que desde aquí puedo seguir sola. Me apoyo en la barandilla y voy sola. Muchas gracias. ¿Estás segura, Rulla? Claro que sí. Muchas gracias. De nada. Si ese tipo vuelve a molestarte o si ocurre cualquier cosa con él, avísame. ¿De acuerdo? Claro, está bien. Buenas noches. Buenas noches. Chica, eres de lo que no hay. Eres un auténtico demonio. En solo dos días has conseguido que te traiga en coche a casa. Mamá, esto no ha hecho más que empezar. No sabe de lo que soy capaz. Madre mía. Hola, Baris. ¿Qué haces? ¿Me estás esperando? ¿Qué te ha pasado? ¿Alguien te ha hecho algo? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. No pasa nada. Tranquilo. Me lo hice yo misma para llamar la atención de Osan. ¿Qué? ¿Estás loca o qué te pasa? ¿Cómo que te lo hiciste? ¿Te lo hiciste tú misma? ¿Loca? Puede que lo esté, pero funcionó. Soy la primera persona con la que habló y se desahogó Osan cuando confiscaron la empresa, ¿sabes? Y ayer hasta me invitó a cenar. Fue muy agradable. Nos estamos acercando cada vez más. Es que no ves que lo que haces es jugar con fuego y que vas a acabar quemándote. Y no entiendo por qué te interesa tanto ese panoli. Si no lo necesitas. Eres una mujer preciosa. Mira a tu alrededor. Ay, Baris, cuando miro a mi alrededor lo único que pienso es en irme lejos de aquí. Y Osan es mi billete para ello. Rulla. Rulla. Cuentas demasiadas mentiras. ¿Y si se entera de que has dejado los estudios? ¿Eh? Todas las cartas de recomendación, las empresas en las que has trabajado. ¿Qué harás cuando se entere de todo eso? ¿Y cómo va a enterarse si allí nadie me pregunta nada? Ay, no me marees de buena mañana, por favor. Yo me ocupo de todo, no te metas. Y ahora cuéntame tú, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ni preguntas. ¿Qué ha pasado? Verás, ayer tuvimos que hacer una entrega. El propietario es un tío muy peligroso y me ha pedido un dinero que no tengo. Así que, a ver cómo lo soluciono. Jolín. Baris, a mí es que no me queda dinero. Si no te lo daría, ya lo sabes. Tranquila, Ruyá, no te preocupes. Además, no es precisamente una cantidad pequeña que digamos. Solo estoy desahogándome. Tengo que encontrar una solución duradera. Ya veo. Lo siento mucho, Baris. Podemos hablarlo después. Llegó tarde y hace muchísimo frío. Claro. Genial, hasta luego. Musa, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, no he visto al señor Osan. ¿Le pasa algo? ¿Sabes dónde está? Es Rayel. Tenían una reunión con un inversor. Ah, qué bien. ¿Y por qué ha ido la señora Ezra? Se ve que es un hombre tradicional al que le importa la familia. Dijo que quería conocerlos porque trabajan juntos. Espero que consigan impresionarlo. Seguro que sí, ya verás. No tengo ninguna duda. Oye, por cierto, su relación viene de muy lejos, ¿verdad? Y tantos se enamoraron de niños. Interesante. Ese tipo de relaciones no se rompen fácilmente. Quiero decir que no es fácil. Lo sé por unos amigos. Creo que han conseguido algo muy difícil. Pues sí. Tengo cosas que hacer abajo. Luego nos vemos. De acuerdo. Rullá. Mira, tú eras la mejor de tu clase, ¿no? Sí. ¿Y por qué no solicitaste otro trabajo en un puesto mejor? Pensé que podría aprender mucho del señor Osan. Me entiendo. Bueno, estaré abajo. Hasta luego. Hasta luego. Espero que esté yendo bien. Llevas horas sin salir de aquí. Cuéntame lo que ha ocurrido al menos. Estoy pensando, mamá. Rullá. Cariño. ¿En qué estás pensando? ¿Eh? ¿Pensabas que ese hombre iba a dejar a su mujer y a su hijo para estar contigo? Mira. Tienes que pensar que han superado muchas cosas juntos. No es nada fácil romper un vínculo tan fuerte. Sabes, tengo que hacer algo muchísimo más agresivo. Necesito acercarme más a Osan, mamá. Rullá. No te precipites. Sé paciente. ¿Dónde vas, Rullá? ¿A dónde vas tan tarde, hija? ¿Esto va aquí, Atlas? Va aquí. Osan, escucha. Tienes que poner esa pieza en medio del tablero. Ya lo hago yo. Pero qué listo es mi niño. ¿Tú te has dado cuenta de lo inteligente que es? Este niño es igualito a su padre. ¿Quién podrá ser? ¿Has quedado con alguien? Pues no. Voy a mirar. ¿Rullá? ¿Qué ha pasado? Señor Osan. Vale, 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 vale. Te tengo, Rullá. Osan. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Osan, ¿qué ocurre? Iba a traerle los documentos de la confiscación. Como era urgente, pensé que querría echarles un vistazo. Iba tan deprisa que al cruzar no vi que venía un coche y aunque la mujer frenó, me dio un golpe tremendo, muy fuerte, me tiró al suelo y me asusté muchísimo. Pero fue todo culpa mía. Se lo dije a la mujer del coche que había sido culpa mía y que no se preocupara. En fin, menos mal que todo ha quedado en un susto y que estoy bien. No era urgente, podía echarles un vistazo por la mañana. Lo mejor será que te vea un médico. Venga, yo te llevo. No, no, señor Osan, estoy bien, de verdad. Sí, me he golpeado la cabeza, pero no hace falta. Además, no quiero hacerle salir a estas horas. No digas tonterías. Si te has dado un golpe en la cabeza, tiene que verte un médico. Llévala, Osan. Rullá, vamos. Venga, Rullá, levántate. Vale, vale, está bien. Pasa, cuidado. Osan, ve informándome. Claro, te voy contando. Siento haberle molestado a estas horas por nada. No es ninguna molestia. Te has desmayado y estábamos preocupados. Hemos hecho bien en venir, ¿vale? Nos quedamos más tranquilos. ¡Hoy va! Ahora que lo pienso, con todo lo que pasó en la empresa, resulta que no me acordé de comer. Me desmayaría por eso. Pero, ¿cómo que se te olvidó comer? Eso no está bien. Hay un restaurante aquí cerca. Vamos ahora mismo. No, no, señor Osan. No es necesario. Ya comeré algo cuando llegue a mi casa. Rullá, insisto. Tienes que comer. Vamos. Madre mía, vaya. Y no querías venir al restaurante. Mírate. Sí, parece que tenía mucha hambre. Me acabo de dar cuenta. Y usted ahí sin comer nada. Estoy bien, Rullá. No tengo hambre. Señor Osan, saldrá de esta, de verdad, estoy segura. No se preocupe. Esta vez no será tan fácil. No sé. Bueno, todos hablan de cómo tuvo que enfrentarse a cosas parecidas en el pasado y cómo siempre consiguió superarlas. Todos creen en usted, señor Osan, ¿sabe? Yo creo en usted, no tengo ninguna duda. Usted fue la persona que creó esta gran empresa. Por favor, no olvide nunca quién es. Y siempre que piense que no hay salida, recuérdelo. ¿Eso es lo que dicen? Claro. La gente confía en usted. La verdad es que oír todo eso me ayuda, Rullá. Esta empresa era mi sueño y no voy a renunciar sin luchar. Bueno. ¿Y tú qué quieres? ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Ahora mismo quiero hacer bien mi trabajo y que no me despidan. No te preocupes que eso no está en mis planes. En fin, voy a pagar mientras acabas, ¿vale? Vale. Hola. ¿Cuánto le debo? Atlas es hijo tuyo. Te dije que no me subestimarás. En fin, os dejaré solos. Tendréis muchas cosas de las que hablar. Buen día. Buen día. Es mentira, claro. Eso lo... Lo dice para hacerme daño, ¿no es cierto? Tú no harías algo así. Ha mentido, ¿verdad? ¿Por qué me miras así? Dime algo, Esra. Esra habla. ¿Está mintiendo? Esra. ¡Contéstame, Esra! Dime que tú nunca harías algo así. Dime que está mintiendo. Dime que miente, Esra. Es cierto. Atlas es tu hijo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo puedo seguir con esto? Cometimos un error, un error enorme. Esa, deja eso, por favor. Hicimos lo que pensamos que era mejor. ¿Y qué era lo mejor? Chinar, trajiste a la empresa al hombre que nos tenía amenazados, a mi hijo y a mí. Sabíamos lo que iba a pasar. Ozan ya lo sabe todo y debería haberse enterado por mí. Esa. Tenía derecho a saberlo. El hecho de que Ozan lo sepa no cambia nada. ¿Cómo que no cambia nada? Ozan ahora sabe que Atlas es su hijo. Eso lo cambia absolutamente todo. Esa, Atlas es hijo mío. Ni Ozan ni nadie podrá cambiar eso jamás si tú lo sabes. Chinar. Mira, nos equivocamos, ¿vale? Nunca debí haber aceptado tu ayuda. Tendría que haberlo solucionado todo por mí misma. Esa, no tienes por qué sentirte culpable. No tienes por qué. Estaba él cuando lo necesitaste. Estaba yo. No lo permitiré. Esto no va a pasar. Chinar. Por favor, no hagas esto más difícil. Quiero el divorcio. ¿Cómo que el divorcio? Estás enfadada. Por eso dices todo eso. Buscaremos otra forma de solucionarlo. Ya no podemos solucionarlo. Se acabó. Espera. No hagas esto. No pienso renunciar a vosotros. Haz el favor. Vamos, Chin. Ya voy, papá. Vamos, vamos. ¿Quieres un poco más de té? No, Say, no. Ya no quiero más. Ya que hemos desayunado, podríamos tomar algo dulce de postre, ¿no? ¿Postre? ¿Por la mañana? ¿Qué dices? Pues a mí me apetece un postre. ¡Feliz cumpleaños, Feliz! ¡Feliz cumpleaños, Feliz! ¡Qué sorpresa se ha llevado! ¡Feliz cumpleaños, hija mía! ¡Oh! ¡Que hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Mamorada! ¡Sí, ven! ¡Cumplas mucho más! Se le ha ido la cabeza después del golpe. ¡Felicidades! Mi niña bonita, que cumplas muchos más. No me acordaba de mi cumpleaños. Hermana, felicidades. Aunque la verdad es que se te ve un poco más vieja. ¿Pero qué te ve un poco más vieja de mí? ¡Qué gracia de mí! ¡Muchas felicidades! Gracias a que Menex se dio a luz a esta niña, tengo una amiga increíble. Gracias. Gracias a todos. Os quiero. ¡Espera, espera! ¡Pide un deseo! No entiendo cómo no habéis sido capaces de hacer una tarea tan simple. Empezamos con las actualizaciones cuando usted lo dijo, pero... ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Pero qué, Coray? Es tan sencillo que cualquier persona podría hacerlo, pero parece que tú no eres capaz. Ni tú ni nadie de tu departamento sois capaces. Tienes razón, señor. ¡Ahoraí! Lo haré yo mismo. Vete de aquí. ¿No deberías relajarte? Estoy relajado. ¿Necesitas algo? Recordarte la reunión de las dos. No se te habrá olvidado. No iré a esa reunión. ¿Cómo que no? Si lo he preparado todo. Tú solo tienes que sentarte para que te vean. No tienes que abrir la boca. No hagas nada. Ya te lo he dicho, Musa. Pon la mañana. Ya hemos retrasado esta reunión dos veces. Tienes que ir. Mira, confío en ti, Musa. Puedes hacerlo tú solo. Esto no puede seguir así. No va a funcionar, Ozan. En estos últimos días no dejas de gritarle a la gente y estás faltando a reuniones. Intento entenderte, pero no puedo. ¿Qué pretendes con esta actitud? Dile a Chinar que vaya él a la reunión. Tenía ganas. Sabes de sobra que el cliente quiere verte a ti. Ya te he dicho que no pienso ir. ¡Ya vale! Suficiente. Deja de insistirme, ¿de acuerdo? Ve tú a la reunión. Tráeme los informes cuando se acabe y ya está. No quiero ver a nadie. Espera, hay algo más que... Déjame, Musa, luego. Era que Ezra empieza a trabajar hoy. Bienvenida, Ezra. Ah, Chinar, muchas gracias. Estaba deseando que vinieras. Sí. Te veo bien. Gracias. Echaba de menos tenerte aquí. Gracias, yo echaba de menos venir y echaba de menos trabajar. Pues vaya, y a mí no, gracias. No seas tonto, no quería decir eso. No te preocupes, he oído cosas peores. Lo superaré. Cállate ya, anda. Bien, todos te están esperando. Deja que te acompañe. Ah, estupendo. Adelante. ¿Y ahora por qué me tapas los ojos? Te hemos preparado una sorpresita, no la estropees. Madre mía, ¿una sorpresa? Sí, no vayas a mirar. No veo nada. Solo tienes que andar un par de pasos más. Es una sorpresita, no esperes mucho. Me voy a caer. No, no, te estoy sujetando. Me tapas la cara con esas manazas. Bien, ¿preparada? Tres, dos, uno. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Muchas felicidades. No me lo puedo creer. ¿Habéis preparado todo esto para mí? Me ha encantado, pero me da vergüenza. Por eso estabas esperándome en la puerta, traído. No le des tanta importancia. Solo son globos y una tarta. Claro, claro. Muchísimas gracias, me ha encantado. Estoy contenta de haber vuelto y de veros a todos. Vamos, tienes que soplar las velas. Aquí tienes, pide tu deseo. Bueno, como ya ha soplado las velas y pedido su deseo, quiero decirle algo a la cumpleañera. Elsa, me encanta tenerte por aquí. Que estés aquí. Soy muy afortunado por haberte conocido. No tenía ni idea de que pudiera existir una mujer tan fuerte y luchadora. Tengo suerte. Mucha suerte. Felicidades. Gracias. Felicidades, Esra. Agradezco mucho. Bravo, Chinar. Buen discurso. Eso es, un gran discurso. ¡Bravo! Voy a poner algo de música. Voy a por un trozo de tablas. Música. Por favor. Chinar, no merece la pena. Vale. Esra, vamos a cortar la tarta. Venga. Muchas felicidades. Gracias. No recuerdo haberte invitado. Ni yo que tuviera que pedir permiso para acudir a los eventos que se celebren en mi empresa. Vaya, recuerdas que tienes una empresa genial. ¿Qué ocurre? ¿Estás enfadado porque has tenido que trabajar un par de días más? ¿Demasiado para ti? Era más fácil cuando me encargaba yo de todo. Era mucho más fácil cuando yo tenía que lidiar con todo y tú no hacías nada, ¿verdad? O sea, no voy a contestarte. Porque esta erra. Amigo. Bien, ¿quién pone la música? Bueno, vamos, ya está. Un momento, yo también quiero decir... No, vámonos, voy a por algo de beber. ¿Has vuelto? Así es. ¿Estás mejor? Así es. Me alegro. Señor Osang, creo que deberíamos hablar. Claro. Vamos a mi despacho, Esra. Anda, ¿y eso de ahí? Te escucho. Osang, ya hemos hablado de esto. No puedes crear mal ambiente en la oficina porque las cosas no te vayan bien. Deberías darme una lista de las cosas que crees que puedo y que no puedo hacer, Esra. Además, ¿qué he hecho ahora? Solo quería celebrar tu cumpleaños. ¿No puedo felicitarte? ¿Por qué te pones así? ¿Acepta la situación y pasa página? ¿Por qué lo haces más difícil? Porque no me das ninguna otra opción, Esra. No sé cómo vivir en un mundo sin poder amarte. Pues aprende, ¿vale? Tendrás que aprender. Te casaste con Chala para empezar de nuevo. No fue así, no. ¿Cuántas veces tengo que repetirte? Lo sabes como fue. Yo ya no sé nada de nada. Osang, están todos esperándome abajo. Por favor, déjame en paz, te lo ruego. Esra, querida, feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Gracias a todos. Así, que por fin hemos tenido una excusa para hacer una fiesta. Cierto, felicidades. Tengo que confesarte algo, ¿no aparentas tu edad? Parece que tienes 18. Muchas gracias. Es verdad. Tengo que darte las gracias de corazón. Has preparado una fiesta sorpresa estupenda. Gracias por todo esto. De nada. Felicidades. Gracias. Bueno, pues habrá que recoger todo esto. Pues, ¿eh? Uf, así es. Vamos a limpiar. Eso os toca a vosotros, es mi cumple. Os lo dejo a vosotros. Mientras vosotros limpiáis, yo me tomo el café. Muy bonito. Bueno, me gustaría darte mi regalo, Merza. Con tu permiso. ¿Qué dices, Chinar? Ya ha habido suficientes sorpresas. Chinar. No es demasiado caro, porque no quiero que te enfades conmigo, pero es elegante. Es precioso, gracias, gracias, de verdad. ¿De verdad te gusta? ¿Te lo pongo? Claro. Ay, perdón. Bueno. Oye, ¿qué ha pasado con Osan, Merza? He visto que os habéis ido de repente. Bueno, en realidad os ha visto toda la oficina. Supongo que te lo has llevado para que no montase un numerito. Pero entiéndeme, tenía que preguntar. Más o menos ha sido así. Erza. Verás. Es que Osan me llamó la noche que desapareciste. Estaba muy asustado. Estaba aterrado. Pero, ¿por qué fuiste a su casa? No creo que fueras por trabajo. No lo creo. No me malinterpretes. No intento acusaros de nada. Pero solo quiero completar y entender esa parte de lo que sucedió. Bueno. No pasó nada a Chinares, tal y como te lo conté. No hay más, de verdad. Bueno, si tú lo dices, entonces caso cerrado. Solo quiero que sepas que puedes contarme lo que sea. Lo sé. Esto estará listo en dos minutos. ¿Y esto? ¿Qué estamos celebrando? ¿No me habéis invitado? No es nada. Solo una pequeña fiesta sorpresa por el cumpleaños de Erza. ¿Su cumpleaños? ¿En serio? Felicidades, Esra. Te deseo un año estupendo. Te lo agradezco, de verdad. Como no me han avisado, no te he traído ningún regalito. ¿Qué le has regalado tú? Le he regalado un colgante. Ese día. Sí, es precioso. Te deseo un feliz cumpleaños. Me voy ya, hasta luego. Bueno, Erza, feliz cumpleaños. Es genial tenerte de vuelta. Tengo que volver a mi despacho, tengo que trabajar. Hasta luego. Muchas gracias por la fiesta. No ha sido nada. Sí, ¿no? ¿Es que acaso Osan te está dando dinero a mis espaldas? ¿Por qué dices eso? A ver si es que ahora no puedo opinar. Mira, Osan no puede seguir siendo un niño mimado. Tiene que madurar y tiene que respetar a su madre. Y si no lo hace, yo le obligaré. ¡Uh! ¡Qué buena pinta tiene todo! La mesa está muy bien puesta. Sí, vaya, mirad. Y la casa es muy bonita. ¿Queréis tomar? Sí, déjalo por ahí. Sí, ya lo veo. Está bien, eso está muy bien. Bigotitos. ¿Veis cómo pasa de todos? Está pegado a mi madre. ¡Oh, bravo, señor Nassim, bravo! Es verdad, pero también está ya el chin. ¿Por qué no va a hablar con él? Ahí le has dado, ahí le has dado. ¿Por qué no habla con él? ¿Qué más da con quién hable el hermano Nassim? ¿Hermano? ¿Nassim, hermano? ¿Qué? ¿Cómo que hermano? ¿Es que ya has aceptado a ese hombre en la familia? ¿Así de fácil? No, mejor nos vamos a aburrir con esas historias. Claro, claro. Sí, sentido común. ¿Qué? Un poquito de sentido común a ti te iría bien. No sé, es que no... ¿Veis posible que puedan quererse el uno al otro? Digo, no lo sé. Ni hablar, imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Es imposible. Es imposible. No puede ser. Por cierto, no sé de qué va Erza ni por qué está tan a gusto ahí. No sé qué es, pero este hombre tiene algo muy raro. Sí, te digo lo que es. Es muy normal para nuestra familia. Demasiado correcto y formal. Eso es todo. No tiene nada raro. No sé, pero no me gusta esa sonrisa que tiene. No sé qué esconde detrás de esa sonrisita, pero ya lo averiguaré. Ya lo sé. Ya verás. Me voy. ¿A dónde? Pues nos vamos. Sí. Venga, a divertirnos. ¿Qué pasa? ¿De qué os estoy riendo tanto? Hijo. Contádmelo. ¿Qué? Nassim participó en un torneo de Bacamon y le pasaron cosas muy graciosas. Nos lo ha contado y nos reíamos de eso. Es una historia muy divertida, la verdad. Sí. Sí, pasaron cosas muy raras y divertidas en aquel torneo y las estaba compartiendo. Claro, seguro que perdiste y pasaron cosas muy graciosas. En realidad, me he pasado un poco. No es un torneo, es muy bueno jugando al Bacamon. Ah, sí, claro. Porque no has jugado contra mí, ¿cierto? Es verdad. ¿Qué ha dicho? ¿Que no ha jugado contra él? Sí, eso creo. Cariño, ¿qué has dicho? No lo he oído bien. No, nada. Solo he dicho que aún no ha jugado al Bacamon conmigo, por eso... Cree que es bueno. Pero tú sabes jugar, yo nunca te he visto. ¿Y vosotras? Ni una sola vez. No, ni una sola. Pero juega muy bien, seguro. No hay nada en este mundo que no se le dé bien a mi hijo del alma. Así es, mamá. ¿En serio? Pues juguemos una partida. Así podremos pasar un rato juntos. ¿Qué te parece la idea? Pues no, por el día que hace. Además, no tenemos ese juego en casa, así que no podemos jugar. O sea, en el Bacamon es perfecto para un día así. Además, sí que tenemos uno. El otro día limpiando, encontré uno. Qué suerte, ¿no? Venga ya. Te lo juro. Voy a por él y así podéis jugar una partidita. Qué bien, ¿no? Qué bien, sí. Súper bien. Qué suerte he tenido. Qué suerte. Sí, qué bien. ¿Jugaremos? Venga, hijo, tú puedes. Buena suerte. Buena suerte. Pues yo no le he visto jugar. Chicas. ¿Conoces el Bacamon? No. Fantástico. ¿Qué es eso? No pasa nada. ¿Quién soy? Osan Corfali. Sí, eso. ¿Quién es Osan Corfali? ¿Alguien que no sabe jugar? ¿Qué? Es verdad. Un genio. Un genio, genio. Eres un genio. Eres un genio, recuérdalo. Vale. Mírame. No dejes que se muera. ¿Qué? No dejes que se muera. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué hago? ¿Le ato a la silla? ¿Qué tonterías dices? Lo tiene crudo. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Va, 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 va. Tira. ¿Qué ha pasado? ¿Has hecho falta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya verás. No hagas trucos con los dados. Eso. Nassim, por favor, no hagas ningún truco con los dados. Venga. Eso. No, no, no hago nada. Mira, ya los tiro. Ya está. ¡Qué bien! ¿Ha ganado? Pues sí. Ha ganado. Ha sido suerte, chicos. Suerte. Solo ha sido suerte. Esta vez la suerte ha estado de su parte. No le aplaudáis. Bueno, yo no creo que sea suerte. Es muy buen jugador. ¿Qué? Ya te digo. Por eso ganó aquel torneo. ¿En serio? Tiene razón. He tenido suerte. Mi hijo no ha ganado porque no ha tenido. Si hubiera querido, habría ganado. Exacto, mamá. Toda la razón. No le regales los oídos a tu hijo todo el rato. Claro que sí. ¿Cómo que no? Si no sabía jugar hace un rato. Claro que sí sabía. Toma, anda, guárdalo. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con él? Se pone debajo del brazo del que pierde. Tampoco lo sabe. Cógelo. ¿Qué quieres que haga? No sé. Haz lo que quieras. Mira que ponérmelo aquí. Es la tradición. No pasa nada por una vez. Voy a preparar la barbacoa. Falta, o sea, Nassim es muy bueno con la barbacoa. Déjale a él. Papá, no es el momento. Hazla tú, hijo. Que la haga él. Es el mejor. Voy a hacer la barbacoa, que para algo es mi casa. Es la primera vez en la vida que escucho Ossani barbacoa en una misma frase. Vamos a ver qué pasa. Qué miedo, mamá. Vamos a coger agua por si acaso. ¿De qué os reís? No voy a quemar nada. No es tan difícil. Pero vaya, parece que al señor Nassim se le da todo bien. Yo me encargo de la barbacoa y se hagan muy bien. Venga, ida a ayudarle. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? A mí se me dan bien los grandes incendios, pero no sé nada de barbacoas ni pícnics. ¿Qué necesitamos? Fuego. ¿Qué? Fuego. ¿Un pijama de rayas? Claro, es lo normal. ¿Por qué te habré preguntado? Mejor lo busco en internet. Seguro que aquí está. Pues claro. Busca. Busca. Búscalo. Como hacer una barbacoa. Vale. Con fuego. Con fuego. Osan. Dime. Ya sé por qué no quieres darme el puesto. Porque tienes miedo. ¿De qué tengo miedo? Tienes miedo de volver a sentir algo por mí. De volver a enamorarte. Por eso no quieres contratarme. ¿Eso crees de verdad? ¿Que volveré a enamorarme? Qué egocéntrica. Eso nunca va a pasar. Lo siento, Ezra, pero no vas a conseguir ese trabajo. Eso ya lo veremos. Piensa lo que quieras, pero es la verdad. Hace mucho tiempo que superé nuestra historia de amor. Ahora ya no siento nada por ti. Créeme. Está bien. Entonces demuéstramelo, Osan. Demuéstramelo. Dame ese puesto. Y demuéstrame que me has olvidado. Hazlo. Yo no tengo por qué demostrarte nada. Qué estúpido. Será idiota. Es un egocéntrico. Pues no me van a dar el puesto. Y he perdido el otro trabajo para nada. ¿Debería llamar a mi antiguo jefe para que me contrate? No. Prefiero trabajar con mi madre que suplicarle al señor Emre. ¿Qué te pasa, hija? Acabo de saber que no conseguiré el puesto de becaria. No hay nada que pueda hacer, papá. Olvídate de eso. No vale la pena. Si supieras por todo lo que he pasado yo... Papá, nuestras vidas no son comparables. Ya, ya, hija mía. Ya, ya. Vamos. No quiero verte triste. Ya te saldrán más oportunidades. Ahora ven aquí con tu padre. Ven aquí, ven aquí. Dame un abrazo. Confía en mí. Dijo que volvería a enamorarme. Que volvería a sentir cosas por ella. Yo. Yo. Incluso me dijo... Que no le doy el trabajo porque tengo miedo de sentir algo de nuevo. Es increíble, ¿no crees? ¿Nunca paras de hablar y ahora te quedas callado, Musa? No quiero hablar porque te enfadarás conmigo. Por favor, habla. Habla tranquilo. Habla. Tiene un poco de razón. ¿Por qué no la contratas? Si no te asustas sentir nada por ella, contrátala. Creo que es la adecuada para el puesto. Porque ha mentido. Es la adecuada porque ha falseado su currículum. Bueno, ella tampoco ha mentido tanto. Ozan, tú sabes que ella ha trabajado muy duro durante muchos años. Sí, lo ha adornado un poco. Pero... ¿Pero qué, Musa? Dime, dime, dime. Sería algo comprensible. La verías todos los días. ¿Y si sientes algo? Es normal tener miedo de eso. Espera. ¿También crees que tengo miedo de volver a enamorarme? ¿Y no lo tienes? No tengo miedo. Es ella la que tendría que tener miedo de mí. Muerto. Lo que había entre nosotros está muerto. ¿Por qué no quieres creerme? Muerto. Está bien. Entonces demuéstramelo, Ozan. Demuéstramelo. Dame ese puesto y demuéstrame que me has olvidado. Hazlo. ¿Por qué no quieres? Veremos quién tiene miedo. Gracias por ver el video.